Y es que en este mismo hecho resultaron heridas cuatro personas más. Sandra, ¿quiénes son? Los heridos son el fotógrafo Jaiber Santana, los periodistas Jorge Laporte y Jorge Giraldo, además del conductor William Vega, quienes se encuentran siendo atendidos en el Hospital Rosario Pumarejo de López de aquí, de Valledupar. El señor Jorge Giraldo es el que se encuentra en una evolución estable, él no requirió unidad de cuidados intensivos. El señor Jorge Laporte presenta una fractura, está en condición estable, está valorado por ortopedia, por anestesia, estamos esperando que su evolución clínica nos dé la posibilidad para pasarlo a cirugía en las próximas horas. El señor Jaiber Santana presentó un trauma cráneo encefálico moderado, él se encuentra en una condición clínica estable, él va a seguir en vigilancia en la unidad de cuidados intensivos. El señor Vega también presentó un trauma cráneo encefálico moderado, también su condición clínica es estable. Hoy vengo de visitar, por cierto, a los compañeros que se encuentran en el hospital, muy bien atendidos, el parte hasta el momento de estabilidad, están muy estables, en general digamos que hay un buen parte médico frente a ellos, y bueno, acompañarlos porque están asimilando, por lo menos ahorita hablé con Jorge Laporte, está asimilando todavía la situación porque él recuerda algunos momentos, y bueno, una situación muy compleja que estamos tratando de sobrellevar.